Y con lo que hemos hecho, tendríamos un espejo funcional en Unity y además hecho con unos sencillos pasos. Bueno, pues muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal de Luis Canari. Hoy vamos a ver cómo incorporar ese espejo dentro de Unity de una manera súper sencilla, porque voy a pasar el package que ya tiene todo dentro, entonces solo nos faltará arrastrar las cosas. Os diré cómo lo he hecho, pero ya como comento va a ser súper sencillo. Entonces, os voy a pasar un link a Mega, ¿vale? que tenemos por aquí, que os lo dejaré en la descripción, que nos va a descargar un Unity Package. Ese Unity Package lo que vamos a hacer es descargarnoslo y abrirlo. Yo lo tengo aquí dentro de mi proyecto, pero vosotros lo podéis tener en la carpeta descarga, da igual. Simplemente le dais doble clic, se os abre lo que sería esta mestaña, ¿vale? Que os dice que se va a crear una carpeta con un material, un shader y un script. Y vosotros simplemente le tenéis que dar a importar. Una vez que eso os importe, pues continuamos con el tutorial. No tiene que tardar absolutamente nada. Aquí como unos 5 segundos. No creo que tarde más. Eso está tardando ya de más. Pero bueno. Venga, package. Ahí está. Vale. Pues ya lo tenemos aquí. Como veis, se me ha creado la carpeta espejo, en la que tenemos aquí un material, ¿vale? A la que le hemos añadido un shader, que es este que está aquí creado, y luego también un script que vamos a utilizar para hacer nuestro espejo. Entonces, dentro de nuestra escena, vamos a crear, clic derecho, create, 3D object y plane, ¿vale? Vamos a moverlo por aquí adelante. No os preocupéis porque tenga aquí objetos y todo esto, simplemente para que veáis mejor, pues, cómo funciona el espejo con diferentes cosas, ¿vale? Y de hecho este personaje lo hacemos en un vídeo, pero que ya os digo que no hace falta para este... Es simplemente para que veáis, pues, cómo quedaría con un personaje, con ciertos objetos, etc. Si queréis ver este vídeo os dejaré el like en la descripción por si tenéis curiosidad. Ahora lo que vamos a hacer es rotar esto. Con la E podemos darle directamente a esta tecla y luego manteniendo control podemos moverlo así para, pues, ponerlo justo en menos 90. ¿Vale? Como podéis ver, aquí lo tenemos, aquí delante. Y lo único que quedaría es añadirle nuestro material mirror a este plane, ¿vale? Lo cogemos y se lo arrastramos. Una vez hecho eso, lo que nos faltaría también es asignarle aquí el script. Así que lo cogemos y se lo arrastramos. Aquí. También podréis hacerlo como addComponent, ¿vale? Y buscáis, pues, por ejemplo, mirrorReflection y pues lo podréis añadir el componente ahí. Como veis, con simplemente estas cosas que os he dicho ya tendríamos aquí el espejo. Y si yo, por ejemplo, que tengo aquí mi player, voy a ocultar la cámara principal, me acerco al espejo, pues, como veis, funciona perfectamente. A un lado, para el otro, se ven los objetos de detrás. O sea, está genial. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo hemos hecho esto? Pues, estos scripts y este shader que os tengo aquí viene dentro de una página de Unity, ¿vale? Que nos dice, pues, cómo hacer esta programación y este shader, en específico. Como veis, simplemente lo que he hecho es copiar lo que sería esta parte dentro de un shader, ¿vale? Que si queréis hacerlo así, oye, pues, así, pues, podéis hacerlo también, directamente. Y luego el script está aquí abajo, ¿vale? Le llamáis a vuestro script mirrorReflection y, pues, copiáis todo lo que tenemos aquí. Luego, una cosa importante es que, si hacéis esto, copiándolo, ¿vale? Lo que es el textureSize, que tenemos aquí, está en 256. Y eso es un problema porque si yo, por ejemplo, me meto dentro de mi plane y cambio esto a 256, ¿cómo podéis ver? La resolución baja mucho y ya, pues, se ve un poco raro, ¿vale? Por eso yo, dentro del script, le he cambiado mi 24. Pero tener en cuenta eso, que si vosotros os creéis vuestro script, copiáis el código, etc., pues, es modificar lo que sería esto a múltiplo de 2. Ejemplo, 1024, 512, etc. Con 1024, como veis, pues, se ve perfecto. Y poco más. Con esto estaría ya hecho el espejo. Espero que os haya gustado este vídeo así sencillito, pero conciso y al grano. Y, pues, nada, que nos vemos en los siguientes. Venga, a seguir dándole caña.